Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, el día de hoy quiero compartir con todos ustedes cómo voy a estar decorando mi comedor y mi mesa de comedor, espero disfruten el video y pues acá les estoy mostrando el antes, cómo es que se ve el comedor antes de empezar a decorar, así que espero disfruten el video chicas y chicos y muchísimas gracias por su apoyo y vamos a comenzar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.